Para Semana Santa en Chukisaca, Sucre, una alianza institucional ha armado un programa turístico, religioso y cultural en el marco de la campaña Sucre Mi Locura, con la intención de atraer a más visitantes a la capital. Las actividades comenzarán en Domingo de Ramos, el 10 de abril y culminarán el Domingo de Resurrección, 17 de abril, con presentaciones artísticas, gastronómicas y otros. Tenemos además las celebraciones religiosas tradicionales de Jueves Santo e iniciamos con el Festival de Música Barroca que se va a llevar a cabo en diferentes escenarios como la Iglesia de Santa Mónica, la Iglesia de Santo Domingo, la Casa de la Libertad y este Festival de Música Barroca concluye el día sábado en el Teatro Mariscal con una presentación de la Orquesta Sinfónica de Misiones. El jueves pasado se lanzó el programa Semana Santa en Sucre, en el que participa el gobierno departamental, la Alcaldía de Sucre, la Iglesia Católica, la Federación de Empresarios Privados, la Cámara de Industria, Comercio y Servicios y el Comité Custodio del Patrimonio Histórico, Cultural y Arquitectónico de Sucre y el Consejo de Museos. En esta reactivación económica que nos permita precisamente identificar al turismo como el motor de crecimiento, de desarrollo, de además diversificación de la economía por su efecto multiplicador a diversos sectores. Chukisaca fue uno de los departamentos más afectados por la pandemia en el turismo, con una reducción de más de 80%, pero vamos a cifras. El 2019 Chukisaca registró la visita de 151 mil turistas, el 2020 se registró 30 mil visitantes, el 2021 se registraron 35 mil visitantes. La campaña Sucre mi locura, en una primera evaluación registró más de 15 mil visitantes desde que inició la campaña, vale decir, los meses de diciembre, enero y febrero, con un movimiento cercano a un millón de dólares, estudiando un gasto promedio de unos 55 dólares, 383 bolivianos para los nacionales y de 61 dólares, 425 bolivianos para los extranjeros. Todos aquellos del sector sabemos que los resultados de promoción turística tienen efecto a mediano y a largo plazo, pero estamos trabajando de manera coordinada para lograr que el mercado interno al que estamos apuntando, el turismo nacional, pueda elegir a Chukisaca como primer destino elegible para venir a disfrutar de toda la parte de cultura, de turismo, de religión, de todos los edificios patrimoniales. La Cámara Hotelera aglutinaba antes de la pandemia a 52 hoteles, con 5 mil camas. Algunos cerraron, otros ingresaron a reactivar su economía, ofreciendo en la actualidad 4 mil camas, que garantizan comodidad y normas de bioseguridad para sus visitantes. La capacidad de la hotelería en Sucre es bastante grande y lógicamente los paquetes que se están haciendo en los diferentes hoteles, se están haciendo paquetes con ventajas en tema de precios, en tema de tours, en tema de ofertas especiales y, como les decía, una capacidad muy grande la que tenemos como hoteles en Sucre. Más bien, este es un buen momento para tratar de mostrar en esta Semana Santa, que es una semana de adviento, de recogimiento, mostrar esta ciudad que tiene elementos arquitectónicos, patrimoniales muy importantes y, lógicamente, los hoteles, la gastronomía, toda la actividad turística está a disposición de todos los visitantes de Bolivia. Pero uno de los problemas para los turistas que eligen a Sucre como destino turístico es el aeropuerto, debido a las suspensiones constantes de vuelos y a esto se suma que no existen vuelos directos, desde y hacia La Paz. Es muy triste pensar en hacer una oferta, que el privado se esmere en realizar una oferta gastronómica, una oferta hotelera, una oferta turística importante. Si el turista que va a llegar a nuestra ciudad, pues tiene que demorar dos días, primero un día en llegar y un día en retornar a su ciudad. En realidad ahora, el llegar a la ciudad de Sucre, desde la ciudad de La Paz, representa por lo menos unas seis horas. Entre arribar al aeropuerto, entre los vuelos con escalas, algunos vía Santa Cruz, otros vía La Paz, perdón, vía Cochabamba, lo que realmente genera pues una molestia significativa, más aún cuando existen demoras en los vuelos. Pero conozcamos la agenda que se desarrollará en Sucre, domingo 10, misa de Domingo de Ramos, Iglesias de Sucre, miércoles 13 y jueves 14, décima séptima feria del queso y la manzana en el Estadio Patria. Del jueves 14 al domingo 17, caminata por la Ruta de los Dinosaurios, Sucre, Poroma, Toro Toro. Jueves 14, a las 18 horas, misa de la última cena en la Catedral. 18.30, concierto, cuarteto mixto de vientos y cuerdas en la Casa de la Libertad. 20 horas, concierto, orquesta sinfónica en la Iglesia de Santa Mónica. Viernes 15, 17 horas, procesión del Santo Sepulcro. 17 horas, Festival Gastronómico Santo Sabor en el Ex Seminario San Cristóbal. 18.30, concierto de Viernes Santo en Santo Domingo. Sábado 16, 18.30, concierto de música barroca del Nuevo Mundo con la Orquesta de Santiago de Chiquitos en el Teatro Gran Mariscal. 21, Vigilia Pascual. Domingo 17, 9 de la mañana, misa de resurrección en la Catedral. Domingo 17, 9 de la mañana, misa de la Catedral.